Los médicos inician sus movilizaciones y los piquetes de huelga se implementarán desde el lunes contra el Código del Sistema Penal. Así ardieron los mandiles de médicos que iniciaron su medida de protesta contra artículos del nuevo Código del Sistema Penal. Marcharon desde el Hospital de Clínicas hasta el Obrero. El lunes se instalarán piquetes de huelga de hambre. Consideran que se penaliza la actividad médica. En medio surge un pronunciamiento del Comité Cívico Pro La Paz. Cualquier paciente nos puede denunciar por negligencia médica y tenemos tres sentencias. El resarcimiento económico al paciente, el segundo es la cárcel y el tercero es la inhabilitación médica. El Comité Cívico Pro Departamento de La Paz va a hacer una contra huelga también. Vamos a constituirnos en 24 horas y no levantan huelga general. Vamos a llamar y convocar a todos los familiares en los hospitales. Más bien deberían estar reclamando hospital de clínicas, deberían estar reclamando insumos, deberían estar reclamando infraestructura. No aparecer cuando les manda su jefe. Los médicos ingresaron a un paro movilizado y llevarán adelante una huelga de hambre. El presidente del Colegio Médico asegura que los servicios de emergencia en los diferentes centros hospitalarios funcionarán de manera normal. ¡Suscríbete al canal!